Y yo sin nada, que el fracaso te alcanzó Tal vez te llena más vera que en esa la siempre Que por la fe no hace caber Y si no la ves, la puerta abierta para ti Abre los ojos de la fe y corre sin duda Que Dios hará, donde no hay más Porque yo sé, que aún hay piedras que va a remover Y te levantará, hoy sueños resucitarán Le creo porque sé, que aún hay de fin Con la tarde en él, tus mares la abrirán Porque él lo hará otra vez, su nombre es el grandioso Le creo porque sé, que aún hay de fin Y Dios hará, otra vez Ahora que tu corazón se parte más Que tu familia no está en pie Y va sin dirección No duele ser Te amará, otra vez, y yo sé, que aún hay de fin Y es tu amor, cada uno que tú sostén Y yo sé, que aún hay de fin Y yo sé, que aún hay piedras que va a remover Y yo sé, que aún hay piedras que va a remover Y él te levantarán Y él te levantará, hoy sueños resucitarán Le veo por él, por él, que va a ir de mí, voy a ir de él, con toda la sabiduría, porque para otra vez su nombre será tuyo. Le veo por él, que sé, que si tu labios hizo a él, puede dudar de su poder, si a mi guarda se caer, seguirán a ti, voy a ir de él, con toda la sabiduría, porque para otra vez su nombre será tuyo. Si tu labios hizo a él, que si tu labios hizo a él, que le va a ir de él, que va a ir de mí, voy a ir de él, con toda la sabiduría. Si tu labios hizo a él, que va a ir de él, con toda la sabiduría, porque para otra vez su nombre será tuyo. Si tu labios hizo a él, que va a ir de él, con toda la sabiduría. Si tu labios hizo a él, que va a ir de él, con toda la sabiduría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!